¡Cabro! ¡Cabro! ¡Mira esa angela, marito! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Vamos! ¡Todo otro equipo, cabrón! ¡Cabro! ¿Qué efecto? ¡Que lo digo! ¿No lo siento que vamos entre medio dos dos? Cabro, mira, voy a llamar a esos fucking crystal party. Se vienen a volver, tío, cabro. ¡Cabro! ¡Nadie se mata, cabrón! ¡Vamos! ¡Cabro! ¡Que yo son dos, nada más! ¡Que yo son tres! ¡Voy a cagajera, mam! ¡Cabro! ¡La tormenta me va a tocar en una, tres, dos, uno! ¡Cabro! ¡Cabro! ¡No, no, no lo tengo! ¡No, no lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Yo voy a tenerlo! ¡Te duro ganas esa a mi! ¡La unes no se matan! Son tres contra dos. La tormenta me va a tocar en unos segundos. ¡Just one! ¡Qué一下! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Por qué fue esto señor cabrón? ¡Que esta es un bife!